Queda casi un mes para que aquellos que acompañaron al presidente Sebastián Piñera se conviertan en oposición y sus ojos vuelvan a tener una mirada fiscalizadora, función que ya ejercen a raíz del gabinete recién designado, el que ha estado bajo fuertes críticas. No estábamos preparados para que se cometieran tantos errores no forzados. Este gobierno que va a iniciarse se autoimpuso una meta, nominar sus autoridades sin que nadie los obligara. Vamos a tener que tener bastante ojo, ya los errores que han tenido los nombramientos han sido errores bastante básicos. Yo creo que la luna de miel, como se dice, de este gobierno va a ser muy corta. Con este escenario la alianza ya analiza cuál será su papel durante los próximos cuatro años. Voy a dar todas las ideas que creemos que nos ayudan a construir un Chile más justo y poder levantar la voz en aquellas ideas que nos parecen que no ayudan a la justicia de Chile. Tratar de actuar de la forma más unida y más en bloque posible, respetando nuestras diferencias dentro de la unidad, pero obviamente yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo es, ojalá tener postura frente a los grandes ejes de gobierno que va a tener la presidenta electa Bachelet. Nosotros como oposición tenemos que ser garantes de que la confianza que la ciudadanía ha puesto en sus nuevas autoridades se les retribuya y además de que se cumplan todas las metas propuestas y de que el país progrese. En la alianza insisten en que para defender sus ideas deben trabajar por la unidad del sector. Faya Cordella, CNN Chile.